¡Muy buenas tardes! ¡Miré, miré, miré! ¡Y se formó, se formó! ¡Ahí está, la bailadera! ¡Esto es Coulson! ¿Cómo están, hombre? ¡Buenas! Señor monocutor, ¿cómo está usted? Estoy bien, estoy chévere, gracias a Dios. Pero dígame la verdad. Dígame la verdad. Sí, estoy bien, pero un poco pensativo. ¿Por qué? Antes de comenzar el programa pasó algo ahí que se puso a pensar. ¿Qué le puso a pensar? ¡Línea! Pero no pasa nada, es algo personal. ¿Qué cosa? Así que no se preocupen, no lo puedo contar aquí. Un momento, a ver. El corazón abierto. ¡Ah, que le rompieron el corazón! No es un tema de amor, tranquilo. Bueno, sí puede ser. ¡Ah! Bueno, bueno. Bueno, oiga, ¿cómo estás? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Yo me imagino la cara del productor. Antes de empezar el programa, yo le dije a Sarnoso, Sarnoso, por favor, mire que me acabo de peinar. No me jale, no me haga y ya. Es que Sayani, eso es como decirle que haga lo contrario. Usted no conoce a Sarnoso todavía. No, yo, sí, es verdad, yo me debí descaedar callada. Usted le tenía que decir, despeineme, despeineme le tenía que decir. Y se ríe Sarnoso, daros a ti. Lo que pasa es que yo creo que Sarnoso se tomó muy en serio lo que usted le dijo. ¿Qué cosa? De que no la tuvieras pelucando. ¿Que no la tuvieras pelucando? Sí, entonces ahora resulta que no la espelucó y usted extraña eso. No, no. ¡Qué barbaridad! Nada de eso, Sarnoso, por favor. ¡Qué loculita, Sarnoso! Oiga, no, no. Oigan, chicas, yo quiero decir algo muy importante y es que hoy adivinen qué. ¡Qué! Hoy recibió su diploma de graduación nuestra compañera Daliska Fuera. ¡Uyéé! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No, no, 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 no! Una productora más de la familia. ¡No, no, 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 no! ¡Pum! 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 ¿Qué le parece? ¡Oye! ¡Mire, me dio la fila! Oye, muchas felicidades. ¡Esa noticia me dio la fila. Que Dios te bendiga Dalista. ¡Pum! gran camino por recorrer en esto de la producción oye feliz esto se siente como un gol al 90 mire qué le parece esa noticia me la dieron y me acabo de llenar de energía oiga qué felicidad de verdad necesitamos a dar y una de nuestras productoras una de las más chicas de la casa dale 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 ahí está muy bien qué le parece oiga monocutor estoy como casa no me ya le da ya le da no puede ser hoy ya no muy bien chicos bueno señor monocutor angie tarnoso pico que no sabemos dónde está pico está por ahí pico está por ahí lo vi en ante lo vi lo llamó para el día de hoy para el día de hoy nos fuimos hasta la escuela de grecia pero porque lo dice así para menor porque estaba por donde el nombre no pero es que lo está diciendo como como con tu fe exacto ya que viene algo bomba abril y así como que nos fuimos a la escuela de grecia bueno nos fuimos a la escuela de grecia no pero dígalo como lo estaba diciendo no a conocer a la banda de música de los chicos esta banda empezó nuevamente este año después de pandemia así que está volviendo a reintegrarse al mundo de la banda en pues en noviembre a desfilar en noviembre y estuvimos por allá hablando con ellos conociéndolos y estamos súper chévere señor monocutor que le parece oye muy interesante y ya que se aproximan los días patrios pues ya las bandas están calentando motores para lo que van a ser las fiestas patrias a ver si no sólo usted sabe desfilar a ver izquierdo y de izquierdo vamos a ver para decir que está clarito izquierdo 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 y no sabe de la no estar no sólo haciendo derecho pero el señor le mire cuando yo digo izquierdo usted izquierdo 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 del izquierdo izquierdo hay más o menos izquierdo como avanzaría como avanzando para ver a excelente depende depende de poder yo quiero preguntar a ver cómo se hace la escuadra allá chao oye pero usted que va que cuando estábamos en línea el abuso era como un reloj no sabe ni marcar bien todavía el compañero de la escuadra es mire 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 a ver yo soy la que queda en el centro adele entonces ustedes ok es como como un reloj ahí está con la ayuda de nuestro chile y yo no acaba de poner el track ahí va izquierdo 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 ahí está calentando motores y ustedes van para lo que va a hacer fiestas patriarcas y ahí está nos quedamos nos quedamos nos quedamos nos quedamos nos quedamos con su con su con su con la marcha que va a hacer los pasos los pasos para la marcha que tenga su cinta tricolor tricolor y su instrumento musical porque tengo entendido que va a tocar en la banda también izquierdo oiga oiga tarnoso cuál es la izquierda cuál es la izquierda cuál es la izquierda esta de la izquierda izquierdo 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 ahora sí izquierdo esto es verdad como un segundo más abajo ahí está con fin con fin esto es emocionado emocionado desfilando por nuestro panamá que le parece muy bien me dio ganas de decirla y todo no pero ya es primer ritmo ya está roso ya un aplauso muy bien muy bien ya sarnoso ya sarnoso ya quiere tirar bombo ya quiere tocar instrumento no 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 mire 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 ay 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 hoy 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 eso que es eso que esas orejas que son eso que es lo que pasa es que esas orejas le van a ayudar a tocar el bombo ah o sea serían cuatro bolillos eso es lo que entiendo yo y aquí me encontré no sé usted no sé usted Angie usted entendió eso eso está bien eso es exactamente son dos en uno qué pero sí lo que iba a asistir un momento a ver usted que usted que él va a estar desfilando tocando y entonces y con las orejas platillo platillo ah pero platillo es más flow ese es más flow es más flow pero no es solo arriba o sea no se tiene que mover las patas también pan dele pavé pan abajo eso y con la cola también puede tocar un instrumento y con la cola ay tan eso tan 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 eso es hasta abajo dele dele hasta abajo oye 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 opa tan tan oye no ya eso no y 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 eso oye muy bien yo creo que Sarnoso estuvo practicando con los chicos de la escuela con los chicos será estoy por creer eso también puede ser que practicó cuando me fui porque no usted fue cuando me fui no sabe pero que va a practicar el chino está viendo que no sabe ni marcar el compás oiga lo que pasa es que yo creo que él se confundió ¿qué pasó? izquierdo derecho ya aprendió ya aprendió estamos ready entonces ok entonces señor monocutor vamos entonces a ver el primer video si producción me informa que estamos listos y preparados vamos a ver entonces el primer video del día usted fue por allá fue usted ¿no? a Yani le tocó ir a usted a Yani fue yo me iba por eso que lo presentó con suspenso no 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 bueno entonces vamos a ver el primer reportaje del día adelante después de la escuela ok los días sábado hasta el mes de octubre ahora que iniciamos el mes de octubre como estamos en la recta final empezamos entonces día de semana una vez y a medida que se acercan las últimas dos semanas dos veces con práctica general de toda la escuela cuadro de honor todo ¿y cuántos chicos hay en toda la banda? un total de 70 más o menos contando todo percusión guaripola liras batallones 70 niños más o menos 70 estudiantes ok estos chicos para estar yo quiero que usted me diga pues cuáles son digamos lo que tienen que cumplir los chicos para poder estar en la banda porque supongo que no cualquier persona pues que ah bueno quiero estar en la banda y ya puedo estar o cómo funciona el tema para poder hacer como digamos la escogencia de los chicos que pueden participar en la banda ok en las primeras prácticas siempre se hace un casting donde se les enseña los instrumentos cuáles son percusión cuáles son los instrumentos de aire porque también tienen aquí en la escuela tienen instrumentos de aire clarines o clarinete como le llaman cuáles son la parte musical que es las liras y cuáles son las chicas de batallón y guaripola los instrumentos que se utilizan a hacer ese casting de ellos de ellos mismos escogen qué quieren ser qué les gusta se les ponen instructores del cual les enseña cómo se utiliza el instrumento y entonces ellos al verlo dicen bueno yo quiero ser percusionista yo quiero tocar lira yo quiero ser guaripola yo quiero ser batallón femenino masculino todo eso se les hace primero el casting y después se les da la escogencia de que el niño quiera y a partir de eso entonces tienen un mes para decir me quedo o no me quedo con el instrumento también tiene la posibilidad de cambiar exacto yo quiero que usted le diga a los chicos que es importante que apoye sobre todo a la banda y que siempre en noviembre vamos a celebrar la patria que es importante que vayan o sea que vayan a sus bandas y que traten después aprender a tocar un instrumento porque más que nada esto lleva a lo que es la disciplina ¿verdad? claro que sí la disciplina en todo el sentido de la palabra llegar temprano a sus prácticas cuando cuando tú tocas un instrumento musical no solo son las dos exacto no son dos o tres horas solamente en la escuela practicando tiene la responsabilidad de que se le dice que tienen que tener un horario dentro de la casa dentro de su casa de su hogar de práctica todos los días una hora dos horas dependiendo de lo que necesite para aprender aparte de que hacen como su casting para poder entrar a la banda quiero que usted me diga cuáles son como las responsabilidades que tiene que tener un chico que es parte de la banda de música ok primero que nada lo académico tiene que estar académicamente con notas con buenas notas dentro de eso entonces también ahí viene la parte de la comunidad educativa dentro de la escuela que tiene que aprobar con el padre de familia porque es como un compromiso que hace el padre de familia el educador y el estudiante para que vaya bien a la escuela se comprometa con la escuela de que va bien académicamente y va a estar para poder estar acá exacto en la banda musical es una mezcla de los chicos poder pues dividir lo que viene siendo su horario personal como ellos como niños el horario de la escuela el horario de la banda el horario de la familia el horario de tantas cosas así que bueno profe Joel les agradecemos la oportunidad de venir acá para hablar con los chicos y sobre todo los felicitamos porque es importante que no cualquiera toma la batuta de trabajar con tantos chicos y pues poder enseñarles lo que viene siendo pues desfilar y ahorrar a la patria de novia ¿qué le pasó? oye eso es lo que viene siendo un buen reportaje no hombre ya excelente chicos tuvimos la oportunidad de hablar con el instructor de la banda con el instructor de la banda que nos contaba todo lo que tiene que tener un estudiante para poder ser parte de una banda de música dejarlo loco que va a meterte a tocar allí fuera de tiempo y marchando también fuera de tiempo nada de eso así como Sarnoso así como Sarnoso mire por ejemplo Sarnoso oiga le van a partir el corazón a Sarnoso cuidado oiga pero mire usted mire yo le voy a decir algo Sarnoso usted que prefiere que nosotras le mintamos o que le digamos la verdad porque lo queremos las dos eso que eso que me gustó la verdad oiga las dos de corazón me mienten siempre la verdad y más que la verdad la verdad porque lo queremos yo le voy a decir que usted no sabe marcar el paso yo se lo voy a decir porque lo quiero ¿está bien? a ti mismo es momento te aguante yo ahí quiero verla quiero verla déle pues déle pues ah usted haga la demostración a ver si nuestro la música la música escuche Sarnoso música viene escuche viene ah no pero es que eso es como independiente independiente va a ser independiente pero es lo mismo ya me dio miedo es el mismo paso dale ahí está mire mire no se vayan Sarnoso le está reclamando marcha no va a marchar no va a marchar es un momento ahí está la cámara enfocándola no voy a marchar porque Sarnoso se fue chicos me dejaron solita pero si él dice que usted tiene que hacerlo sola no pero ya no quiero ya no quiero ya 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 mire yo quiero entrar y Sarnoso me dio ya medio pena Sarnoso venga venga mire ahí viene a ver va otra vez ahí está no 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 otra vez ahí está ahí está marcando el izquierdo izquierdo una pregunta dígame usted sabe o sea si es el izquierdo con el que uno marca pero por qué él va al ritmo de qué instrumento el compás en este caso el bombo el que está ahí está usted sabe más que yo esas cosas usted sabe muy bien oye qué lástima que Pivo no ha llegado todavía no hubiera explicado un poquito de eso yo quería tocar el bombo con la escuela la parte musical pero chicas mientras estamos aquí practicando ya preparándonos para los días patrios vamos a hacer una breve pausa y al volver continuamos con más de cool song así que ya regresamos no le cambien boom y cierto vamos a hacer una búscula voy a hacer una búscula voy a hacer una búscula vamos 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 a hacer una búscula ¡Suscríbete al canal! ¡Sarnoso! Y ahora sí lo puedo presentar... ¡Afigo! ¿Dónde estás? ¡Ah! No, no lo veo, no lo veo. ¡Ah, mira, acabé! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, vamos, da. Me rindo. ¡Qué locurita! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Contento, te digo! ¿Estás como ronco? ¡Un poquito! ¿Y por qué no venías así? Lo que pasa es que ayer estaba en un concierto. En una presentación musical. ¿Y usted cantó? Sí, estaba cantando y entonces por eso es que estoy así un poquito mediafónico. Pero no importa. ¿Nos podrías cantar un poquito? ¿De qué? De cualquier lo que yo no sé qué canto en el concierto. ¡Recolección! ¡Ah! ¡En transformación! ¡Fero! ¿Usted tiene? ¿Usted tiene? ¡Recolección acústica! ¡Oye, oye, oye! Reconexión acústica, reconexión remix, reconexión en guitarra eléctrica, reconexión en versión piano, versión acapella y versión dúo con él mismo. Espera, Sayani, 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 Sayani. ¿Qué? Acuérdate que yo estoy haciendo mi gira como solista. Pero solista de una canción. No, yo tengo dos. ¿Cuál es la otra? Y tengo que cantar las canciones que yo he hecho a la gente. ¿Cuál es la otra? Una de Coulson, que por ahí viene. Ah, pero usted solista de una canción. Sí, de esa que está sonando. Entonces, amigo, usted tiene versión acústica, versión guitarra eléctrica, versión piano, remix, dúo, usted mismo acapella. Lo que pasa es que los artistas cuando estamos comenzando, tenemos que comenzar con covers. ¿Tú sabes lo que es un cover? Pero cántenos un cover de algo. No, yo no puedo cantar eso aquí. ¿Por qué? Porque después cae el copyright. Ay, por Dios. Mira Sarno. Qué locurita. Se puso bravo, se puso bravo. Por mí. Sarno subida, venga, venga. Menos de la demostración, chicas. Usted, usted es, sí, cover. ¿Qué es el cover? ¿El cover? Yo voy a hacer un cover. ¿Un cover? ¿Canta un cover? Pero nadie me ha dicho que es un cover. Un cover. Díos, usted que es un cover. Explíquenos. Usted que es el músico, así que usted no puede. Un cover es la interpretación que puede hacer de un artista o una canción diferente. Ajá. Ya sea, en modo acústico. De una canción de manera diferente. De manera diferente. No una canción diferente. Porque entonces es otra canción. Sí, exacto, exacto, eso mismo. Pero, ah, no, un cover, un cover. Pero para mí un cover es... Es el cover de mi trinidad. Exacto. No, pero para mí un cover es cuando un artista, o sea, una persona que es fan de un artista toma la canción y la interpreta. Ya. Exacto. Exactamente. Y la puede interpretar... La puede interpretar acústico. De diferentes maneras. Dime un ejemplo. En acústico puede ser en ritmo latino. O sea, le cambia el ritmo, pues. Le cambia el ritmo. Exacto. Pero la melodía y la composición no cambian. Eso, muy bien. Se mantiene. Me gusta. Melodía. Eso mismo, eso mismo. A ver, ¿qué es la composición? La composición, la composición, la misma palabra lo dice, está compuesto por letra y música. Hablando de música. ¡Aplausos! Estudió. Mira, 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 sardoso. Estudió, estudió. Yo soy músico, oye, ¿qué te pasa? Yo soy músico. Ay, o sea, te perdonen, pues. Qué locura con Figo. Oiga, bienvenido, estaba perdido. Figo, ¿qué le pasó? Usted dice que estaba de gira, pero ¿qué más? No, yo sí, sí, lo que pasa es que estaba un poquito ocupado, pero yo estoy trabajando también. Y adivinen, me voy de vacaciones. ¡Ah! Oye, encima, encima de que usted ven en el programa, se va de vacaciones, ¿cómo es eso? Espérate, ok. Figo, tú me estás diciendo que si han habido cinco programas, tú has venido cero y tú te vas a vacaciones. ¿Qué le parece, Zayani? Míreme, que veo la cara bien bonita. ¡Qué bien! Figo, indignado, indignado. ¿Qué? Sarnoso quedó indignado. ¿What? Quedó indignado, Sarnoso. ¡Qué locurita! ¡Wow! Oiga, le voy a contar, ya que usted no estaba aquí. Hoy estamos viendo unos reportajes que hizo Zayani en la Escuela Grecia hace unos días. Y es que ya ellos se están preparando, ¿deivinen para qué? Para los desfiles patios. ¡Eso! Oye, sí, me imagino. ¿Usted va a desfilar? Sí, claro que sí. Pero míreme a mí bailando. ¡Y con mi cinta tricolor! ¡Oh! ¡Cinta tricolor! ¡Sí! ¿Usted es cuadro de honor? ¡Sí! ¡Wow! Un aplauso para el pelado. No, yo, ver para creer. ¡4,7, 4,7! Ver para creer. Ver para creer. Mi promedio es de 4,7, Angie. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es su materia favorita? ¡Música! ¡Ah! O sea. Bueno. Oiga, pero sigo bailando. ¡Qué locura! Sigo bailando. ¿Y usted no está en la banda? ¡Claro que sí! Yo toco saxofón. ¡Wow! Oiga, adivine quién. ¡Saxofón alto! Yo quiero... ¡Ah! Adivine quién tocaba saxofón en la banda. Una compañera que está al lado mío. Exacto. Que se llama Sayanis. No soy yo. Un aplauso. Oiga, Figo. ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? Qué información. Muchísimas. Eso me acaba de traer una idea. A ver. Y es que para las fiestas, Patria, Sayanis venga a tocar aquí en Coulson con su saxofón. ¡Oh! ¿Esto qué le parece, Arnoso? Oiga, Sayanis. ¿Qué le parece, Figo? Oiga, no, no. Pero tú puedes conseguir uno. Sí, definitivo. Vamos a intentarlo. Yo voy a intentarlo. Yo voy a gestionar eso. Le pusieron un reto, Sayanis. Clase de reto, ¿yo? Clase de reto que me acaban de poner. Tiene que tocar. ¿Usted no se acuerda cuando Sayanis tocó la guitarra? Ah, sí. Yo me acuerdo. Tiene unas cuatro notas. Y la perseverancia, la perseverancia. Lo que pasa es que... Que me estaba ayudando a cantar a mí. Se dificulta. ¿Por qué? Porque los guitarristas tienen que tener la mano izquierda en las uñas cortas y la derecha en las uñas largas. Pero para el saxofón no. Ah, sí. Ah, Dios. No, pero... Sayanis. Nada. Oiga. Se tiene que tocar la marcha Panamá. Pero, ¿cómo es? Muy bien. A ver, entonces, digo, vamos a ver entonces a seguir viendo los reportajes allá de la Escuela de Grecia. ¡Wey! Claro que sí. Así que continuamos entonces con el segundo reportaje. Adelante. Chicos, ahora nos encontramos con Jeremy. ¿Qué tocaste en la banda de la Escuela de Grecia? La Caja. La Caja. A ver, ¿y Jeremy cuántos años tienes? 12. Y Jeremy, ¿desde cuándo estás tocando la caja? Desde este año. Ah, desde este. O sea, tú tú también estás empezando desde este año. A ver, ¿y por qué tú... Quiero que tú me digas, ¿por qué tú piensas que es importante? O sea, ¿por qué, primero que todo, por qué tomaste el instrumento de caja? ¿Y por qué tú piensas que es importante que los chicos toquen un instrumento y que te dan esta, pues, esta perseverancia en poder aprender a tocar un instrumento? Lo importante es lo que me llamó la atención la caja y por importante... ¿Qué? Eh, para honrar a la patria. Ah, para honrar a la patria. A ver, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Mi honra. Chicos, acá nos encontramos con María Cristina, que es batutera de la banda de la Escuela de Villagrecia. A ver, María Cristina, yo quiero que tú me cuentes cuántos años tienes y de qué grado eres. Soy de quinto grado y este es mi primer año haciendo batutera, pero me gusta desde muy chiquita. Bueno, cuando estaba muy chiquita, yo tengo asma, entonces cuando estaba muy chiquita no podía por esa situación. Entonces, ahora que sí estoy más grande, me atreví a meterme a la banda y la disfruto bastante. Ah, a ver, yo imagino que este sería el primer año que vas a desfilar, ¿verdad? Exacto. Porque estás muy emocionada. Sí. A ver, yo quiero que tú me digas, ¿te gusta la escuela? ¿Te gusta tu vida? Sí, me gusta mucho. A ver, ¿y cuál es tu materia favorita? Matemáticas. ¿Quieres por último mandarle un saludo a alguien? A mi abuelito, mi mamá y mi papá. Chicos, yo me imagino que ustedes están escuchando de fondo la banda. Yo estoy emocionada porque a mí en lo personal me encantaba desfilar y tengo ganas de volver a desfilar. Pero bueno, acá nos encontramos con otro chico que es parte de la banda de Diagresia. Y yo quiero que tú me digas primero que todo, obviamente, ¿cuál es tu nombre? Alexander Castillo. Alexander Castillo, como puedo ver, tú tocas el tenor, ¿no? Sí, yo toco el tenor. Bueno, por ahora soy novato porque he comenzado este año. Y tú encuentras el instrumento que está difícil, es fácil. ¿Cómo crees que es el instrumento? Bueno, para mí ningún instrumento es difícil. Solo que hay que ponerle práctica y cómo saber tocarlo. Porque si no le pones práctica, nunca vas a aprender a tocarlo. Pero en realidad todos son fáciles, para mí. A ver, y tú, tú tocas las músicas, las canciones, las tocas, pues, tú sabes leer partitura, les has enseñado a leer partitura. ¿Cómo te aportes las canciones? Bueno, por ahora escuchando y después practicando cada rato para saber cómo tocar, pues. A ver, entonces, yo quiero que tú me digas, ¿por qué tú escogiste este instrumento? No escogiste el bombo, no escogiste la caja, otra cosa. ¿Por qué escogiste ese que es el tenor? Bueno, porque a mí me gusta más el tenor, el bombo también, pero más me encantó fue el tenor tocarlo, pues, por los toques que tiene y también porque me gusta, pues. Y como más o menos sabía un poquito, porque mi hermano también estaba en la banda. Y entonces con él estaba aprendiendo. A ver, entonces, una pregunta. ¿Cuál es tu materia favorita de la escuela? ¿Tu materia favorita? Bueno, por a mí, si digo yo, que matemática. Si tú quieres mandarle un saludo a alguien. Bueno, por ahora la maestra Sandra a mi mamá y a mi maestra de octavo C, que es María Magallón. ¡Oye! Interesante. Sobre todo la explicación que dan allí sobre los diferentes instrumentos musicales. Correcto, Alexander. En esta ocasión es una banda de guerra. Exactamente. Porque hay diferencia de lo que es banda de guerra a banda de música. Y banda de música, exactamente. Son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué, Moloc? La madre del sitio no puede explicar ahora. Ah, pero yo no puedo explicar. No sé qué se hizo. Se murió. Yo quiero decir algo. Y es que me dio risa cuando María Cristina dice, cuando yo estaba chiquita, chiquita. Y ahora que soy muy grande, me recuerdo como a Zaya cuando dice, cuando yo estaba chiquita. Pero imagínate. María Cristina es más chiquita que yo. Imagínate. Más chiquita que yo. Sí, pero ella estaba feliz porque va a desfilar por primera vez. Va a poder lograr desfilar porque como nos dijo, ella sufre de asma, sufre de asma y no podía desfilar. Pero ahora ya como ella es grande, ella es grande, ella puede desfilar. Y de verdad que se le ve mucho el entusiasmo que tiene por participar del desfile. Me imagino que así como ella y otros chicos que van a participar por primera vez en el desfile patrio y están súper emocionados y que van todos los días a practicar con mucha emoción y con mucha presencia. Oye, pero es importante que si ustedes chicos van a desfilar por primera vez, ustedes tienen que... Medidas. Medidas de seguridad. Medidas, medidas, no medidas. Usted tiene que dormir bien la noche anterior. Porque entonces después están como en el límite. Tiene que descansar bien, tiene que desayunar bien. Y mantenerse hidratado. Sí. Y aparte, si ustedes sienten un poquito así, se puede tomar una pastillita, una cosa, mientras está desfilando. Su mamá, que la mamá... Que su mamá corra y la auxilie. O el acudiente. Claro, exacto. Ayudar, como bueno, que le proporciona. Y un chocolate, algo, porque puede ser que... A usted nunca le pasó algo así, Sayani. Mira que yo, gracias a Dios, no. Yo soy como... Como hierro. Porque yo desfilaba. Y yo veía que a los chicos les pasaba como que se caía, no sé qué. Pero gracias a Dios, nunca fui de como que me desmayaba o algo. Yo... Frenteaba... Muy bien. No sé cómo se le queda viendo. Como que él no cree mucho eso. No me crees. De que... Ahí está, viste, yo sabía. ¿Por qué no me crees? Que a usted nada le pasó. No puede ser. O sea, ser holocultor, y a usted nunca le pasó nada parecido. Bueno, mira que no. De chévere siempre estábamos ahí en la banda... Desfilando y haciendo música también. Uy, ¿y usted qué instrumento tocaba? Yo tocaba... Creo que era el trombón. ¡Oh! Mire, yo le voy a decir algo. Para mí el trombón es una locura de instrumentos. Eso nada más fue como un año. Escuche, yo le voy a explicar por qué. Eso nada más fue como un año. Mire, yo le voy a explicar por qué para mí el trombón... Porque mire, por lo menos el saxofón, digamos la flauta dulce, todos estos instrumentos tienen como... Tú sabes, lo que tú tocas y sale la nota. Pero el trombón es como al ojo. Dice, bueno, aquí es do, aquí es re, yo creo que aquí es fa. Corrobóreme esa información. Tiene que ir como calculando y viendo la posición de la... La embocadura, la embocadura. Igual que una trompeta. Es que, bueno, creo yo que aquí me va a salir un sol. Creo yo. Corrobóreme esa información. Corrobore. Es correcto. Ah, bueno. En el caso de la trompeta, los instrumentos que tienen boquillas redondas, por decirlo así, se maneja con los labios. Y la presión del aire. Oiga. Es presión del aire. Es presión del aire. Yo estaba leyendo, yo estaba leyendo un poco. Chicos, como queremos seguir hablando de este tema, vamos a ver el siguiente video y venimos ahorita con... Ok, vamos para allá, vamos para allá. Así mismo es. Adelante. Chicos, seguimos acá con la banda de la Escuela de Villagresia. Y ahora nos encontramos con otra amiguita que nos va a decir, bueno, su nombre. Aliane Gil. A ver, Aliane Gil, a ver, tú en la banda, ¿cuál es tu trabajo en la banda? ¿Qué tú haces? Soy del equipo de la guaripola. Yo quiero que usted me explique, porque yo no entiendo mucho a ver eso de qué edad, porque yo estuve en la banda, pero yo tocaba un instrumento. Yo quiero que tú me digas la guaripola, ¿qué es lo que hacen en el equipo de la guaripola? La instructora nos enseña muchos pasos muy divertidos, son muy bonitos. En realidad, casi a todos nos gustan los pasos que nos pone la instructora. Ustedes bailan al ritmo de la música que toca la banda, ¿no? Sí, si es lento, hay que hacer el paso lento. Y si es rápido, es rápido. Nos enseña la instructora. Eso es. A ver, y yo quiero que tú me digas, ¿por qué tú decidiste tocar este... Bueno, ¿por qué decidiste entrar al equipo de guaripola? Porque me daba mucho la atención, lo veía en los desfiles. Y me gustaba, no sé, me gustaba cómo lo hacía. O sea, pues, y me quería meter y me metieron. A ver, ¿y tú has desfilado antes? No, esta es mi primera vez y lo quería experimentar, a ver cómo es que... O sea, que esta es la primera vez que tú vas a andar vestida con tus zapatos altos, tus vestidos, todas tus cosas, la primera vez, ¿no? Sí. Muy cool. A ver, ¿tú le quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi maestra Dani. A ti, a mi maestra Dani. Chicos, seguimos acá con los compañeros de la banda de la Escuela de Villagresia. Y a ver, ahora como pueden ver, estamos con los bombos. A ver, ¿cuál es tu nombre? Marcos Gómez. A ver, Marcos, una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo fue tocando este instrumento? Abril, por allá. Este año. A ver, ¿y por qué cogiste el bombo? Porque me llamaba la atención y siempre quería tocarlo. ¿Y tú crees que es un instrumento difícil? Más o menos. Más o menos, ¿por qué? Porque tengo que hacer mucho esfuerzo y hay que pegarle duro. Tienes que tener condiciones, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes cómo se preparan para poder aprender a tener condiciones para el instrumento? ¿Qué haces? Tengo que hacer un movimiento con los macetines para poder darle más duro. A ver, ¿cómo se llama esto? Esto se llama macetín. A ver, y explícanos, ¿para qué sirve el macetillo? El macetín sirve para pegarle al bombo, pero estos son especialmente para bombo. Ajá. Porque hay otros que son para tenor. Para tenor. Para tenor. Ajá. A ver, este tiene como esto, como suavecito, ¿verdad? Es como para que no golpee tan duro. Ajá. Sí. A ver, entonces, yo quiero que tú le digas a los chicos que es importante celebrar y sobre todo darle ese honor a la patria en noviembre, ¿verdad? Que debemos siempre tener un corazón dispuesto a eso. Porque la patria es como un amor para nosotros. Ajá. Por último, a Marcos, si le quieres mandar un saludo a alguien. Para mi mamá, la maestra Sandra y la maestra Graciela, que siempre me apoyó. Oye, ¿verdad? ¡Estamos! ¡Guau! Muy bien, muy bien. A ver, Sarroso. Ay, mire. Bueno, no, no, lo voy a preguntar a alguien. A ver, a alguien, ¿usted despiló alguna vez en su vida? Sí. Y para usted, ¿qué es despilar? O sea, ¿qué simboliza el acto de despilar? Rendir honor a la patria. Honor. Correcto. Honor. ¿Es honor? Sí, honor. Es verdad. Es verdad, es verdad. Uno va a pasar chévere, recuerda los días importantes de siempre. Oye, pero te voy a decir una cosa. Nosotros sí tenemos días libres, Angie. O sea, no, días libres no. Oiga. Días para... Oiga. O sea, días para desfilar. Para desfilar y recordar a la patria. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos más adelante a seguir hablando de lo que ya están viviendo los chicos por allá en la Escuela Grecia con las prácticas para los desfiles patrios. Pero antes vamos a ver unos cambios. Nos vamos al cambio. Un cambio rápido, rapidito. Y venimos con más, así que no se defienden de Curzon. ¡Suscríbete! 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 de todas pero todas las tardes de panamá de la república de panamá y va a decir algo que la va a emocionar mucho l con el mejor team con ustedes hayanis angie y el gran sarnoso el perro más querido de la república de nuestro panamá de todas las provincias que le pasó la reverencia y una competencia de la nada la que salte más alto la medida el que rebasa más alto es el ganador a ver a la cuenta de 3 2 1 vamos otra vez a la cuenta de 3 2 1 sin palabras una de más a la cuenta de 3 2 1 1 2 3 que pasó ya no le dieron con emoción a otra que la primera ya ya perdimos ya vamos la última la última la vencida la cuenta de 3 2 1 yo creo que estuvo empate yo creo que estuvo empate pero el cabello de angie fue el que saltó más bueno yo no sé vamos por favor chicos a seguir viendo los videos desde la escuela de grecia por favor vamos a verlo adelante cuál es su nombre mi nombre es hanichiru yo soy la primero que todo yo soy la capitana de lira la que las dirige la que a veces le enseñó algunas aquí que no aprendía yo la explique la enseñe algunos pasan lo que se corregía y entre otras cosas tú eres la líder de las chicas a ver hany y tú cuántos años tienes yo tengo 13 años guau tú eres 13 años y tú eres líder de las chicas a ver cuánto más o menos cuántas chicas son las que tocan la lira en la banda de música en total son 12 chicas y tú eres la que dirige a las 12 chicas si me escogieron voluntariamente guau mire hany tiene 13 años de mi tamaño hany y es la líder de las chicas a ver y yo quiero que tú me digas porque a ver desde que se queda tú estás tocando la lira este año porque el año pasado no tenían banda así que para mí es una pasión tocar esto me encanta y siempre he querido practicarlo desde pequeña porque había mis tíos a mi hermana practicar esto y cómo te aprendes de tocar la lira primero que todo nos dieron las letras de cada uno me las aprendí de ahí me dieron la música para mí más fácil aprenderla en vídeo se aprende más rápido la música en vídeo y entonces ya después la va replicando esto en el instrumento primero que todo le quiero mandar saludos a mi mamá a mi padre que han hecho mucho por mí y a mis hermanos chicos acá nos encontramos con rachel que es una de las instructoras de los chicos aquí en la banda yo creo que tú me digas que es lo que tú enseñas que eres instructora de que bueno mi sección son lo que vendría siendo las guaripolas y las batuteras y yo quiero que tú me digas o sea como tú les enseñas a las chicas o sea que tienen que los pasos que tienen que ser perseverantes que tienen que hacer las cosas bien o sea como tú haces para poder enseñarles a las chicas eso bueno principalmente esta sección es lo que es en general la banda se dirige por lo que es el izquierdo es normalmente lo que yo trato de enseñarles a ella es que todos los pasos los guiemos por el izquierdo y así todas vayan iguales es lo principal y obviamente motivarlas a que la gente las va a mirar a que tienen que sonreír a que ellas son los más bonitos de la banda es lo primero que la gente ve cuando va a una banda es la primera sección que se ve y bueno deben mantener lo que es la alegría la motivación y todas esas cosas ¿y tú cómo aprendiste a eso después? ¿cómo tú aprendiste a esto de ser guaripola y ser batuteras? ¿cómo lo aprendiste? bueno en general mi instrumento porque yo participo en bandas independientes es la caja, el redoblante entonces eso es lo que normalmente yo practico pues pero lo aprendí desde chiquita el instructor es mi papá, el general entonces desde muy chiquita me llevaba a las prácticas el instrumento que me llamó la atención fue el tambor pero yo veía las guaripolas, las batalloneras y siempre le busqué como el entusiasmo aprender de todo un poco, para mí es importante porque exacto, exactamente, o sea si mi papá o el instructor con el que yo trabaje me necesita de repente en la caja yo voy y ayudo allá, me necesita en las ligas yo voy y ayudo allá, donde sea puedo cooperar así que si exactamente, a ver yo me imagino que te gusta, o sea te gusta, si 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 me gusta bastante de hecho o sea también de participar en lo que es banda de liras y tambores lo estudio, yo estudio en el Instituto Nacional de Música estudio lo que es percusión tu eres, tu eres percusionista con titulo, si exactamente, siempre has mirado a los percusionistas que en los desfiles nunca dejan de tocar, o sea siempre tocan, siempre ven que el pato, siempre llevan el orden de la banda, es impresionante si exacto, hay que tener condiciones, para eso uno trabaja hay que tener condiciones, a ver, yo quiero que nos digas Rachel, que le mandes un mensaje a los chicos de lo importante que es pues salir, sobre todo a honrar a la patria en este mes de noviembre bueno, de mi parte puedo decirles que para mi es un honor brindar este servicio, tocando, participando, hasta folclóricamente el 3 y 4 de noviembre representar, sentirme orgullosa de que soy panameña muy bien, ok chicas, entonces vamos a ver que más nos podemos contar por acá en la escuela de Villagrecia así que no se despeguen eso, muy bien Rachel oye, de verdad que excelentes los reportajes, mi compañera Sayanis yo me sentía como en la avenida Balboa una de caja me encanta de Rachel, el sentido de pertenencia y honor por la patria honor a la patria mi vida para Dios y la patria Dios y la patria oye, Dios y la patria chicos es chiste no, es chiste no chicas que pasó, qué pasó Angie que cómo estás muy bien, oye y sobre todo la disciplina que están teniendo los niños a la hora de practicar correcto que es muy importante practicar ahora para estos meses que se aproximan perdón, para el mes que sigue Correcto Me de noviembre ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Usted me queda viendo? ¿Usted no está hablando, pues? No sé, que no lo había visto hace tanto tiempo ¡Horocito! Me di cuenta que lo extrañé ¡Ay! Figo lo quiere allí, no Figo lo quiere allí Mira, Figo lo quiere ¡Ay, a la vida! Por eso me lo diga mucho que después que tal lado se pone bravo ¡Ay! Míralo, míralo Oye, todo iba bien Paz y amor Mira a Sarnoso Mira a Sarnoso ¿Qué pasó? Mira a Sarnoso Sarnoso dice, ¿What? Otra vez Él está tranquilo Hay que hacerle un ponche a Sarnoso ¿Qué? ¿What? Eso me gusta ¿What, Sarnoso? ¿What? Oiga, pero sí, mire que La verdad es que esto es como algo que tienen ciertas personas Que tienen este talento de hacer de todo Mire, yo tengo un amigo que se llama José Cuando estábamos en la banda José tocaba saxofón, trombón, guitarra Todo lo que le pusieran a José Y hacía los arreglos también Arreglos, todo lo que le pusieran a José José lo tocaba Es una cosa impresionante Es como que eso sale como de la sangre Como empírico Es algo que es un talento Con el que ciertas personas nacen Y qué bueno que Rachel Topa su tiempo para enseñar a Kiko Me está viendo Sarnoso Le enseña a los chicos Le enseña ¿Y José? Le enseña Le enseña con la guayipola Le enseña a las que van a tisteras Hay gente que desarrolla el talento de la música Esto, mire, yo estoy segura que esto le va a llegar a José Y tú puedes Sí, yo también, yo también Como que puede tener otras habilidades para tocar otros instrumentos Ah, José José está en la universidad ¿Qué pasó? José es ingeniero José no es ni músico Que las personas que son músicos Ajá Que tocan un instrumento Ajá Pueden desarrollar otras habilidades también Ajá, ajá Es correcto Musicales Ajá El que maneja un carro Exacto Voy a manejar bicicleta Exacto Mula, todo lo que quieras Pero mire, yo me imagino como que Como que ellos como que ven la música Como que no solo la escuchan Como que la ven Como que surfean en la música En las notas En las notas El pentagrama no es recto Ellos van así Son olas Surfeando Van surfeando Bueno, Angie Ya casi terminamos con los videos Así que vamos a ver El último El último video del día Vamos a verlo ¡Así que vamos adelante! ¡Gampe! Chicos, seguimos acá En la escuela de Villagresia Ahora con otra chica De la banda De música Y yo quiero que tú me digas ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué es lo que tú haces en la banda? Yo me llamo Julenis Díaz Soy perteneciente a la escuela De la Grecia Y soy parte del batallón A ver, y los chicos Y las chicas del batallón ¿Qué es lo que hacen en la banda? Bailamos, pues Nos presentamos Somos como el espíritu de la banda ¿Ustedes van bailando Al ritmo de lo que va tocando la banda? Sí, tenemos que coger el ritmo Para dar nuestros pasos Porque no podemos estar descoordinadas O sea, y entonces ustedes A ver, yo quiero que usted me cuente Ustedes usan un vestuario, ¿verdad? ¿Cómo es el vestuario que ustedes utilizan? Bueno, al principio Se tenía pretenida Que íbamos a usar vestuario de gala Pero además usar falda plizada Manga larga Y con nuestro kepi O sea, que tienen que ser vestuarios Que se vean muy vistosos Muy bonitos Para que llame la atención, ¿no? Sí, para crear el efecto Pues con la falda plizada Cuando damos nuestras vueltas Para que se vea elegante ¡Guau! A ver, ¿y tú desde cuándo Practicas en el batallón? Bueno, esta es mi primera vez Dando el batallón Porque estoy muy emocionada, la verdad Siempre he querido estar en la banda Yo quiero que tú le digas a los chicos Que están allá viéndonos Lo importante que es desfilar Y después darle ese honor Para celebrar este mes tan importante Para la patria Bueno, lo más importante es representar nuestro país Pues la patria, la cultura Todo Porque todo se ve muy lindo desfilando Pues representamos nuestro país Como Para mí es una diversidad de cultura Y se siente muy bonito desfilar La emoción Por último, mándale un saludo ¿A qué le quieres mandar un saludo? A mi abuela especialmente Porque ella es la que me está acompañando En todo esto Y la que nos está ayudando A la Teacher Sanda Y si, Jeremy, sabes bastante Yo quiero que tú me digas A ver, a que me digas Una fecha que celebremos en noviembre Y qué se celebra ese día O sea, ¿qué se celebra ese día? El 10 El 10, ¿qué se celebra el 10? El grito de la vida de los santos ¿Cuáles son? Si tú sabes, ¿cuáles son los símbolos patrios? Sí, en la bandera nacional El himno nacional Y el escudo de armas ¿Qué se celebra el 3 de noviembre? ¿Qué se celebra? ¿Qué celebramos? La separación de Panamá y de Colombia ¡Un aplauso! ¿Qué se celebra el 10 de noviembre? Tú sabes El grito de la independencia En los santos ¡Esa! ¿Cuáles son los símbolos patrios? El escudo de armas La bandera nacional El himno nacional Yo creo que tú me digas ¿Cuándo fue? La independencia de Panamá y España Fue el 28 de noviembre de 1821 Chicos, esto fue todo lo que vimos acá En la escuela de Villa Grecia Como pudimos ver Los chicos practican todos los instrumentos Les encanta servir a la patria Y nos demostraron pues De verdad Lo importante que es este amor Que debemos tener por nuestra patria Así que chicos Nos vemos en la próxima Así que ¡Chao! Yé Yé Izquierdo 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 Yo sé que usted vio Yo tenía un cabellito ahí Como unos rebeldes Unos cabellitos rebeldes Pero es que no me la calor Ya no daba ¡Uy! ¡Sarnoso! Le voy a pegar Ya Déjeme Ya ¡Oh! Le iba a hacer una muñita de adorno ¡No! ¿Qué le parece? Porque usted me peina siempre ¡Déjeme! ¡Ya, ya, ya, ya! Le iba a hacer una muñita de adorno A ver Como le hizo Angie la vez pasada Exactamente ¡No, no! ¡Tarnoso! Ya Terminamos de ver el video ¡Qué locura! Cuénteme ¿Qué le pareció? ¿Será que entonces tenemos el último reportaje? ¡No, ya, 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 ya se acabó Ya Oye, que el tiempo pasa muy rápido aquí, Julson Cierra, cierre total Siempre nos divertimos Aprendemos A ver Nos educamos Oiga, me gustó esa dinámica de preguntas de las fechas Y los niños daban pilas Cuchillitos Porque conocen la historia nacional Bomba Había candelas ¿Cómo tú vas a honrar a la patria? Y no sabes Y no sabes No sabes por qué Es correcto Así que excelente por allá Usted que habla mucho No, 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 no No me pregunte nada, Sarnoso Pregúntale a usted, no Oye, ya La tiene con usted Ahora sí quedó más de pelucada Chicas, tenemos que irnos ya Nos hemos divertido muchísimo aquí Vamos a recordar Sí, nos vamos a despedir marchando Pero antes hay que recordar Información importante Sayani, en nuestras redes sociales Arroba Coulson05 Y arroba FTV Oiga, muy bien Oye, lo dio todo Al ritmo del libro Exacto, la marcha Oye, muy importante entonces En este mes de octubre Mes de la misión y mes del Santo Rosario Siga orando Por FTV, por esta hora de evangelización Y también haciendo su donativo Para que podamos seguir Con más programas Muy interesantes de Coulson Así que de esta manera Le ponemos punto final Al programa del día de hoy Estuvo con ustedes Figo Sarnoso Angie Sayani Y este es su servidor Modo Locutor Así que Nos vemos en la próxima Chao Marchando 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 Gracias por ver el video.